Tercera posada, en busca de un corazón, que dé posada al Señor. Lucas 1, del 46 al 55. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora, todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a los descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.